24. ¿Existe la reencarnación? En última instancia la reencarnación es imposible. El pasado no existe, ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación por lo tanto no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, ésta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. La reencarnación no sería, en ningún caso, el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de éste seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si lo que está haciendo es sentando las bases para una vida futura, aún así sólo puede solventar el asunto de su salvación ahora. Puede que algunos hayen consuelo en el concepto, y si ello los consuela, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado. Mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Para nuestros propósitos, no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá con lidiar con su ego, como para añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente, sólo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Hasta entonces es probable que sean simplemente motivo de controversia. El maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesita saber? ¿Quiere decir esto que el maestro de Dios no debe creer en la reencarnación ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia a menos que su maestro interno así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. En ese caso se le recomendaría una reinterpretación, puesto que ésta sería necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Mas ni siquiera esto se requiere del principiante. Solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. El énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación. Y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. El cielo está aquí. No existe ningún otro lugar. El cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. En este sentido, se puede decir que su verdad está determinada por el provecho que resulte de ellas. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales. E inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Si se consideran como fines en sí mismas independientemente de cómo se haga esto el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada ni en que sean logros del pasado conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales de Dios. Dios no hace favores especiales y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. La posesión de poderes especiales sólo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y sólo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a él y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existe sin embargo una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita. Más el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad pues lo que se le niega al amor se le da al miedo y como consecuencia de ello será temible. Incluso aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo el ego se ve seriamente amenazado. Mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Muchos en esa situación no se han percatado de las defensas del ego si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado el engaño se producirá fácilmente. Ahora el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder engañándose cada vez más a sí mismo a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones y cuanto más insólito e inesperado sea mayor será su potencial para ayudar. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades pues lo que el mundo quiere destruir el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio lo cual no hace otra cosa que reforzar al ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones y quienes se los ofrecen a él y sólo a él caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. 26 ¿Es posible llegar a Dios directamente? Sin duda alguna pues no hay distancia entre él y su hijo. Su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante dicha conciencia y dicha memoria sólo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. ¿Más para cuántos es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios y aunque éstos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo y esto es lo que permite que otros abandonen el mundo con ellos. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A éstos se les podría llamar los maestros de los maestros porque aunque ya no se les puede ver todavía se puede invocar su imagen y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda pidiendo todas las cosas en el nombre de ellos y en ningún otro. Es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación y luego mantenerse durante una gran parte de la estancia en la tierra. Mas eso es tan raro que no se puede considerar una meta realista. Si sucede bien, si no sucede bien también. Todos los estados mundanos son son cualquier caso ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser ayuda a los que aún están aquí son en verdad muy pocos y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. No te desesperes pues por causa de tus delimitaciones tu función es escapar de ellas no que no las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren tienes que hablar su lengua. Si quieres ser un salvador tienes que entender de qué es lo que hay que escapar la salvación no es algo teórico examina el problema pide la respuesta y cuando te llegue acéptala no tardará mucho en llegar se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar y toda necesidad que tengas será satisfecha por lo tanto no nos preocupemos demasiado por objetivos para los que todavía no estás listo dios te acepta en el nivel en que estás y te da la bienvenida que más puedes desear cuando esto es todo lo que necesitas 27 que es la muerte la muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones no es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer envejecer perder vitalidad y finalmente morir ya hemos planteado esta pregunta anteriormente pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento la creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir se considera que así es como opera la naturaleza y ello no se debe poner en tela de juicio sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida lo cíclico lo cambiante y lo incierto lo inestable y lo inconstante lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada es lo que se considera la voluntad de Dios y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó sería imposible pensar que Dios es amoroso pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran no puede sino inspirar temor tu insignificante vida está en sus manos suspendida de un hilo que él está dispuesto para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe tal vez hoy mismo y aun si esperase el final es seguro de todas formas el que ama a un Dios así no conoce el amor ya que ha negado que la vida sea real la muerte se ha convertido en el símbolo de la vida su mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable allí donde hay muerte es imposible la paz la muerte es el símbolo del temor a Dios la idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia cual un escudo puesto en alto para bloquear el lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios la muerte presenta una imagen del hijo de Dios en la que este acaba descansando en paz en los brazos de la devastación donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte más los gusanos están igualmente condenados a morir y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte en la naturaleza el devorarse unos a otros es la ley de la vida Dios está loco y sólo el miedo es real la extraña creencia de que una parte de las cosas que muere puede seguir existiendo separada de lo que muere tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza si la muerte es real para una sola cosa la vida no existe la muerte niega la vida pero si la vida es real lo que se niega es la muerte en esto no puede haber transigencia alguna o bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor el mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios él no creó la muerte puesto que no creó el miedo para él ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido la realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el hijo de Dios es un cuerpo y si Dios hubiese creado cuerpos la muerte sería ciertamente real pero en ese caso Dios no sería amoroso ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones si Dios es amor la muerte es de hecho la muerte de Dios y por lo tanto su propia creación no puede sino temerle Dios no es su padre sino su destructor su vengador no su creador sus pensamientos son aterradores y su imagen temible contemplar sus creaciones es morir el último enemigo destruido será la muerte por supuesto que sí sin la idea de la muerte no habría mundo todos los sueños se acabarán con este esta es la meta final de la salvación el fin de todas las ilusiones y todas las ilusiones nacen de la muerte ¿qué puede nacer de la muerte y tener vida? por otra parte ¿qué puede originarse en Dios y morir? las inconsistencias las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia Dios es eterno al igual que todas las cosas creadas en Él ¿no ves que de no ser así Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Maestro de Dios tu única tarea puede definirse de la siguiente manera no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de Él no creas en la crueldad ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones de ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad mantente firme solo en esto no te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante la verdad no cambia ni fluctúa ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción ¿cuál es el final de la muerte? nada más que esto el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre nada más que eso pero no olvides que tampoco es menos nos dejes y lo damos lo damos y y y y y ahí y y y y y Gracias por ver el video